Hola, soy Abby. Este es el clima en Honolulu, Hawaii. El martes es soleado y es un bien día. El miércoles hará calió y soleado. El jueves es un buen día hasta color. El viernes soleado es un buen día hasta color. ¡Tengan un buen día! Adiós, amigos y amigas.